Hola amigos, somos el Mariachi Vargas de Tecalitlán. ¡Sí, señor! Y queremos invitarnos a la ciudad de Furby, California, el 2 y el 3 de octubre al Starlight Fall Amphitheater. Ahí estaremos, no se lo pierdan. ¡Los esperamos! Ay, qué hermosura de mujer he conocido Nunca en la vida había mirado a alguien igual